No se puede No se puede No se puede No se puede Solo faltan algunos sectores Tenemos el control de la mayoría 1, 6, 0 A 200 metros Adiós puto Por ahí se asoman De hecho aquí tengo uno apenas Si se le ve la cabecita aquí A huevo Arriba del almacén cayó uno No lo entiendo porque dice que Objetivo ha hackeado Ya lo vi arriba a la izquierda Aquí Me preocupa que nos den vuelta por la izquierda Como que todos se concentraron a la A la derecha Si hay gente cerca Hay gente cerca A tu izquierda No lo mate Este pendejo esta arriba de nuestro tanque No mames piches idiotas Tienes razón con el puto tanque que esta allá abajo Bueno verga Hijo de puta Es que mientras nos vamos ya lo vi Mato tanque Ah le huele la cabeza wey al del cerro Jojojo No Los putositos Dices que no pueden ir contigo a hablar Dices que no pueden ir contigo a hablar No se me hagan los cheques No se me hagan los cheques Si 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 Muerto No se me hagan los cheques No se me hagan los cheques No se me hagan los cheques ¡Está preparado por completo! Uno de nuestros objetivos está bajo ataque. Otra ya vio un güey. No. Uy, hermoso. Abre el paracaídas, güey. Lo abrí, pero choqué con la piedra. Acá hay otro güey, déjame ese. ¿Qué es el cuerpo, güey? Sí, ya desapareció. ¡Ah, qué hermoso, Frank! Mames, están disparando a la derecha ahí por abajo. Es que sí nos falta un radarcito ahí en el cerro, güey. Ya los vi en lo del cerro. Ya le volé a los gatimitas bien sábado. Seguramente tiene Franco. Entonces, si se asoma, debe de verse la puta lamparita. El reflejo de la lámina. Ya vi a uno. Lo voy a matar. Bueno, maten a los hitos. Nos quedan a la mitad. Adiós. Mi radar marco aquí cerca. Está demasiado lejos como para verlo. Una torre. Ahí está, pero... Ah, sí, aquí hay uno. Ah, mira. Acá está, güey, acá está. Adiós. 50 metros de mi posición. Ah, ya está muerto. No, no, no. Otra vez. No. Gua, no, 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 no. No, no, no. Bueno. Encontré uno, a 330 grados. 3, 3, 0. Está demasiado lejos como para verlo. Nuestras fuerzas están asaltando Alfa 1 De A2 En el edificio de abajo, no tienen las letras rojas Te están disparando Regresate Con la consulta de hoy Me están disparando Te voy a enviar unas pruebas de sangre Para terminarte En el cargazo de la moneda salió Nuestra fuerza tomará un delgador ¡Aja! Buena Estás bien, solo te aturdieron Gracias, ya estoy sin duda Tiro paro el avión, güey Ponte en cómodo Regresa a la pelea, ahora mismo Soltado enemigo, marcado, al sur Bien, primero que todo Voy a... voy a acercarme Encontré el vehículo abierto A 190 grados, 190 Bueno, abajo de nosotros, no Está en D2 Ya vio el... No, 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 ya hay un putazo Está por el pastito, más o menos Ya lo vi Ahí está Está nominado Buena Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! No Muchísimos C users ... ... ... No 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 ¡Gracias!